Uno igual se va acostumbrando con este precio que uno tiene. Pagó 16.900 pesos por un cilindro de 15 kilos que en el mercado hoy venden en casi 29.000 pesos. Irene habla de costumbre, como no, hace exactos cuatro meses ella lo compra más barato. Es una de las beneficiarias del plan piloto Gas de Chile. Igual economiza unos pesos y los pesos que a uno le sobra les queda para, sirve para otras cosas. En su caso, dinero para cuidar a su hermana mayor está postrada. Avanzaremos inicialmente en un proyecto liderado por la ENAP que distribuirá cilindros de gas a 100.000 familias a precios justos durante este año. No se está cumpliendo la palabra, presidente, de que a fines de este año podamos pasar de 3.000 familias a 100.000 familias. Hoy día circulan 6.000 cilindros para 3.000 familias solo de las comunas de Quintero, San Fernando y Chihuayante. Las cifras son exactamente las mismas desde que comenzó el plan piloto. ¿Y el mayor alcance que prometió el presidente? Fue la tarea que encomendó al entonces ministro Claudio Güepe y que debería hoy día tomar la aposta el actual ministro, Pardou. Y no hemos tenido ni una señal del ministro en esta materia. Desde el Ministerio de Energía señalan que han estado en reuniones desde hace algunas semanas por este tema y que esperan tener novedades durante la primera quincena de diciembre. Pero el plan piloto a cargo de ENAP se acaba el 31 de ese mes y después recién la empresa estatal hará una evaluación. Mal, súper mal porque así vamos a tener que volver nuevamente a comprar el gas que estaba antes. Y todo lo que lograba ahorrar ya no lo tendrá. Lo mismo nos cuentan otras vecinas. Tendría que empezar a no cocinar mucho nomás. Porque no me alcanzaba a comprar. No nos cumplieron y ojalá puedan solucionar esto y que sigamos teniendo la ayuda. Creemos que tenemos que recibir una señal del gobierno que esto va a continuar. Tiempo. El ministerio no tiene mucho. Ni para concretar la promesa de las 100.000 familias beneficiadas ni tampoco para esa señal que esperan desde la Asociación de Gas a Precios Justos. Diciembre viene y pronto.